Partidón. Picho Querido sale en el primer lugar. Por el centro de la pista, Perón Anistel pasando a la delantera. Segundo Picho Querido. Tercero Mar de Cristal está en segundo lugar, va cortando distancias. En los mil metros, cuarto corre North Sea. En la quinta, ubicación esclavizada. Sexto es clasificado, séptima Pegli. En el noveno lugar, por fuera, Santiago, no Chile. Último quedó Pamperazo. Por fuera Mar de Cristal alcanzando, pasa al primer lugar. Segundo queda Perón Anistel. Entrando a tierra derecha, tercera esclavizada por el lado de los palos. Cuarto por fuera, viene corriendo Rey Fantasma. En los últimos 400 metros, reacciona por fuera Perón Anistel. Esta pasa nuevamente al primer lugar. Segundo Mar de Cristal, tercero Picho Querido. Por el lado de los palos, cuarto se ubica la Riojana. Unos cuatro puertos, últimos 200 metros. Perón Anistel mantiene el primer lugar. Reacciona por el lado interior de Mar de Cristal. También lo hace Picho Querido. Más abierta avanza la Riojana. Picho Querido, corta distancia, sobre los palos. Perón Anistel mantiene pescueso, ventaja sobre Picho Querido. Este va aparejendo por dentro, ventaja para Perón Anistel. Perón Anistel gana Perón Anistel, a Picho Querido. El tercer lugar para la Riojana. Reacciona por fuera Perón Anistel. Esta pasa nuevamente al primer lugar. Segundo Mar de Cristal, tercero Picho Querido. Por el lado de los palos, cuarto se ubica la Riojana. Unos cuatro puertos, últimos 200 metros. Perón Anistel mantiene el primer lugar. Reacciona por el lado interior de Mar de Cristal. También lo hace Picho Querido. Más abierta avanza la Riojana. Picho Querido, corta distancia, sobre los palos. Perón Anistel mantiene pescueso, ventaja sobre Picho Querido. Este va aparejendo por dentro, ventaja para Perón Anistel. Gana Perón Anistel a Picho Querido.